Ari Esterrón está terriblemente enfermo. Él mismo lo aseguró en su último video de YouTube, en donde dijo que padecía de una condición que lo limitaba en hacer ejercicio y que lo ha llevado a consumir un medicamento que lo ha hecho subir más de 15 kilos de peso. El día de hoy vamos a hablar con Ari Esterrón y nos va a decir la verdad sobre el padecimiento que está atravesando y cuáles son los medicamentos que lo llevaron incluso al hospital. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y pues vamos a darle la bienvenida a Ari Esterrón. Vamos a invitarlo a que se una a live y nos cuente qué es lo que le está pasando, si ya subió de talla, porque nos dijo ahí en el video que subió de talla 32 a talla 38. Vamos a ver si es que ha subido más de peso, si ha continuado pues con esos mismos 15 kilos que ha subido, cómo le está pasando de la tendocinovitis de Kerbein, que es el diagnóstico que le dieron, y pues qué es lo que le ha dicho el cirujano. Si lo va a poner, ya nos comentó en el video que dijo que no lo iban a operar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a decir. De todos modos, déjenos aquí en los comentarios y en la caja de preguntas pues todas sus dudas, todos sus cuestionamientos para que se lo resolvemos. Acá nos dice Secretos de la Bruja, dice Tú me inspiras para seguir mis sueños, pero mejor que esos sueños se hagan realidad, amigos. Dice Rebeca Ferrer 9208, sal. Sal y azúcar es lo que hay que evitar porque pues hay ciertas enfermedades que son exacerbadas por estos dos productos. Dice por primera vez en un en vivo, dice por aquí Racketiger, Isela 567 dice hola, Kenna Palomo dice hola desde Tennessee en Estados Unidos, dice Bella 1202, me caes muy bien Mr. Doctor, dice lo admiro, dice Víctor Loaesa, ya está por aquí Ari Esterrón, vamos a volverlo a invitar, acá, ahí está, para que nos cuente. Para los que no conozcan, Ari Esterrón, él es nutriólogo y es creador de contenido en YouTube. Y bueno, el día de ayer subió este video donde nos dijo que está pasando por una enfermedad que lo ha llevado a la principal enfermedad de este país, que es la obesidad. Cuéntanos, amigo, ¿cómo has estado? Es cierto que estás en obesidad. Muchos empezaron a decir que eso te pasaba por haber atacado a la pasionista, que eso te pasaba por no hacerle caso a las recomendaciones del Dr. Baiten, que tomar ayer y fibra para bajar de peso. Cuéntanos, amigo, ¿qué es lo que te ha sucedido en estos meses? Hola a todos, pues vengo de ver también tu traducción. La miniatura está genial. La verdad me dio mucha risa. Pues sí, este, como bien comentabas y como ya lo expliqué en esa parte del video, todo se da a raíz de esta enfermedad de Kerbain, que aquí está mi manita izquierda, que hago esto y me duele, ¿no? Y como dices, no me acuerdo ni cómo se llama la prueba que dijiste, pero esa me la hicieron varios médicos y dio positivo. De hecho, ahorita la estaba haciendo cuando estabas en el video y todavía me sigue doliendo, ¿no? Vengo de mañana, cumplo mis 15 terapias que me mandaron de fisioterapia otra vez y pues no ha resultado nada, ¿no? Entonces, ya sabrás cómo estoy. Pues sí, he subido muchísimo de peso en estos meses ya. Ahorita estoy en 115 kilos, casi 116. Me pesé y históricamente el mayor peso que he alcanzado, de hecho, han sido 116 kilos precisamente. Y ahorita ya estoy por nada de lograrlo. Así que alcanzar la meta, ¿no? La meta histórica. O sea, por IMC, la verdad es que no he hecho el cálculo, pero supongo que sí. De por sí ya normalmente tenía un IMC de sobrepeso le tiendo a la obesidad. Entonces, seguramente ahorita sí estoy como en esos rangos. Oye, y estos 116 que primero subiste en otro momento de tu vida fueron obviamente programados, ¿no? Bajo un régimen de alimentación. No, la verdad, te voy a ser bien honesto. Podría aquí yo decir, no, sí, yo, el volumen planeado y musculoso, ¿no? La verdad es que fue en una época donde, pues, con una expareja nos dimos vuelo al hilacha con toda la comida y, pues, por salir cada fin de semana a comer palomitas, nachos, ahí sí, ya sabes, todo este esquema, pues, subí mucho de peso descontroladamente. Ok, y aparte tienes esta memoria adipositaria por la obesidad que padeciste de niño que nos comentaste en el podcast, ¿no? Obviamente las personas que ya padecieron obesidad en algún momento de su vida es muy factible que puedan recuperar con mayor facilidad ese peso que otras personas, pues, que nunca han tenido obesidad. Así es. Sí, como platicamos en el podcast precisamente, de niño yo padecí obesidad y, de hecho, era un tema que me generaba bastante inseguridad porque se me veían mis chichitas así de gordito, ¿no? Entonces yo, como que, no, eso me complicaba bastante y, pues, sí, hay evidencia que demuestra que, pues, el padecer obesidad del niño te predispone en la etapa adulta ya a que tengas obesidad. Entonces es un tema que, por sí, siempre me tengo que estar cuidando y ahorita con el medicamento y todo esto, pues, se me salió de control, ¿no? O sea, de verdad, ha sido un tema. Y, ¿cuándo vas a ir a ver al médico? ¿Es ortopedista quien te está viendo o es un cirujano plástico? Es ortopedista. Ok. Es ortopedista. Justamente lo decía en el video que hay especialistas en mano, pueden ser ortopedistas o pueden ser cirujanos plásticos. Incluso a veces neurocirujanos se especializan en mano para operarla porque ahí también se comprime nervios. Pero lo más seguro es ortopedista y cirujano plástico. Ok. Oye, ¿y cuándo lo vas a ver entonces? Mañana tengo mi última fisioterapia, mi sesión de fisioterapia y ya después de ahí tengo que sacar cita con él. O sea, yo creo que a lo mucho la siguiente semana ya lo veo. Tal cual. Ok. Sí, sobre todo porque dices que la primera opción, bueno, la primera vez que te vio dijo no requiere cirugía, pero fíjate que yo leyendo, revisando ahorita el tema nuevamente y ver que es como lo más actual, se han hecho metanálisis en los que han comparado fisioterapia, han comparado reposo y no mejoran. O sea, no muestran mejoría. La gran mayoría se van directamente a la infiltración de esteroides, o sea, que les pongan cortisona ahí en el tendón o ácido hialurónico o de plano sí la cirugía para descomprimir y liberar el tendón. Pero bueno, valdría la pena ver ahora. ¿No te han hecho ultrasonido? Sí, me hicieron... Ay, hijo de su madre, que ahorita me comiste a acordar. Cuando me pidieron ultrasonido de mano, qué difícil. ¿Cómo nos costó trabajo encontrar un lugar donde lo hicieran? Porque, bueno, no nos explicaban, seguramente tú sabes de ese tema perfectamente, que el equipo que usan para hacer ultrasonido de mano es como especializado, es como cosas chiquitas. Entonces tuve que ir hasta el Estado de México y digo, no, fue toda una pinche caosa, sí, para que lo hicieran la Star Médica de Iscali. Y me queda súper lejos eso. Y ya me hicieron ahí el ultrasonido y ahí se vio que tengo la desviación. De hecho, me hicieron ponerle la mano en posiciones bien raras, así como si tuviera manita de puerco. No sé cómo se llaman. Son posturas y son... Como esta prueba, la de Phil Stenkein, que hace que dobles el dedito, pero son otras maniobras que justamente llevan a la exposición del tendón para que sea mucho más fácil con el ultrasonido poder observarlo. Ah, ok. Y te lo hicieron. Fíjate que en ocasiones el mismo ortopedista, bueno, depende también de quién, puede hacer en su consultorio el ultrasonido. Quienes hacen mucho ultrasonido de articulaciones, digo, obviamente no van a emitir un reporte, pero son los reumatólogos. Los reumatólogos, como ellos ven artritis reumatoide, artritis por lupus y por otras situaciones autoinmunes, tienden a ser ultrasonidos de mano. Pero sí, lo ideal es que lo haga un médico radiólogo. Es un ultrasonido de piel y tejidos blandos. Pero sí puede cegar. Sobre todo porque el dispositivo, aunque tal vez nadie lo haya, ¿cómo decirlo? Tomado conciencia de esto, los dispositivos, los traductores, que son las cositas con las que ponen, son traductores especiales. Y aparte los dispositivos, los discos que van dentro del ultrasonido, tienen que captar esas imágenes de manera distinta a un ultrasonido de abdomen. Por eso de pronto te pudo haber costado encontrar un sitio donde te lo hicieran. ¿Y cuándo te hicieron ese ultrasonido? Ya tiene, que tendrá como unos, sí, como un mes más o menos. Ok. Que me hicieron ese ultrasonido. ¿Y ese te lo pidió este último ortopedista? Sí. Ok. Y no me, ahorita que dijiste que la infiltración, a mí no me han infiltrado, de hecho, me acuerdo que este último ortopedista, me dijo que, a ver, es que no me acuerdo exactamente las palabras, pero que no me recomendaba la infiltración con esteroides, porque decía que se hacían como cristales, entre los tendones, y que podía como cortar, o como un pedo así, como que explicaba, pero yo no sé nada del tema, obviamente. En ocasiones, en ocasiones puede llegar a ocurrir, por eso es bien importante que la infiltración se haga de manera correcta, y también puede no ser con esteroides, puede ser con ácido hialurónico, pero bueno, yo, pues sí recomiendo, pues que sea con un ortopedista, pues digo, con un especialista de mano, y pues si no recomienda eso, pues entonces pasaría directamente a la cirugía, pero ahí sí yo tampoco soy el máximo experto, de hecho, yo no había puesto atención la primera vez que vi el video, porque dije, si no te voy a recomendar al ortopedista, que vio a chingo amiga, que es Jonathan, que es el que operó a Berto, el influencer, entonces, él está ahí en el Ángeles, en el Ángeles México, pero él es un muy buen ortopedista, y es especialista en articulaciones, entonces tal vez él podría ayudarte, pero bueno, si ya estás con un médico, lo mejor es darle seguimiento, también es especialista de mano, y que te diga cuál es, o sea, el no mejorar con la terapia, pues tratar de, con la fisioterapia, tratar de ver qué opciones hay. Oye, ¿y ahorita qué desinflamatorio estás tomando? Ahorita ya me lo suspendieron, desde que tuve ese evento en el hospital, pero estaba tomando, ¿cómo se llama? El Celebratex. Ajá, el Celebratex, que fue el que me dijiste hace rato, que a mí me sorprendió, porque el Celebratex, que es un medicamento caro, cuesta como mil y tantos la marca, y a veces nada más trae como 10 cápsulas, tiene la misma evidencia, la sustancia se llama Celecoxib, y si ustedes están tomando Celecoxib, no es necesario que lo compren de marca, porque tiene la misma evidencia, lo pueden comprar en farmacias similares, o en farmacias genéricas, es exactamente lo mismo, pero se opta por este medicamento, porque a diferencia del quetorolaco, el hipoprofeno y el naproxeno, tiene menos riesgo de causar gastritis, o de causar daño en el estómago, cosa que no ocurrió contigo, dices, ¿verdad? Sí, no, es que yo de por sí tengo como un estómago bastante sensible, tengo que cuidar mucho mi alimentación, tengo ahí un tema con mi intestino irritable, y otras como cuestiones, entonces tengo que ser muy selectivo, y cualquier cosa que irrite, aunque sea leve, me puede llegar a ocasionar como algún tema, y bueno, te digo, sobre todo cuando él me lo mandó, o sea, bueno, fue otro médico el que me mandó el tratamiento tan prolongado, pero sí me lo mandó, fueron como dos meses que lo estuve tomando diario, 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 y me lo tomaba con un protector gástrico, que no recuerdo el nombre, creo, ah, no, creo que se llama, esoxuan, algo así, yo creo que habrá sido meprasol, no, no, era como una, decía el sobrecito, barrera, eso, ah, a lo mejor fue un, este, un gel de aluminio, o algo que te cubriera, para, para que no te irritara, sí, pero mira, es curioso, porque tal vez para las personas, estoy viendo acá que dicen, a mí me dan celebrex, en el Issste, o en el IMSS, fíjate que se da mucho para cuestiones reumatológicas, y de hecho, por eso se, se prefiere, darlo a los viejitos, en vez de dar ibuprofeno, naproxeno, porque, es menos probable que les cause úlceras en el estómago, o, o que vomiten sangre, pero bueno, en tu caso, eh, pues ocurrió, ¿cuántas te tomabas al día? Ay, no me acuerdo de la dosis, creo que, ¿dos? Era, nada más, no, creo que nada más era una, eh, pero no me acuerdo de la dosis, la verdad, la verdad es que te mentiría, no me acuerdo bien, pero, o sea, lo que sí es que era a diario. Pues sí, puede ser, porque en ocasiones también hay personas, como te lo decía hace rato, que es menos probable, pero que sí pueden llegar a ocurrir, que, que con el celebrex, aún así les arda, y por eso te están dando este otro medicamento, que no lo vamos a mencionar, este, que te está haciendo subir de peso, ¿no? Sí, sí, precisamente, bueno, sí me gustaría decirlo abiertamente, pensé mucho en, en si decirlo abiertamente, el nombre del medicamento, ¿no? Porque, mucho, bueno, como yo soy más, tengo un público así de fitness, que va al gimnasio, busca subir masa muscular, muchos de ellos, eh, hay mucha población ahí, que, los mentados ectomorfos, ¿no? Que se conoce como, comúnmente, que batallan con subir masa muscular, y subir de peso, entonces, yo pensé, dije, bueno, si digo, que subí de repente, 10 kilos, 15 con esto, pues, esas, esas personas lo van a querer, eh, y ya sabes, se automedican, y, ay, no, tú no quieres hacer una mala influencia. Sí, no, que al final uno es responsable de lo que dice, no, de lo que la gente termina haciendo, pero bueno, efectivamente, estos medicamentos, eh, para bien, porque aparte no es como que suban de músculo, ¿no? Ajá. Y no que suben, suben de, de grasa. Entonces, oye, y ahorita, entonces, estás llevando algún plan de alimentación más restrictivo? Eh, sí, sí, fíjate que, bueno, ya, ya ahorita estoy, ya estoy más en la normalidad, y no, no tengo como algún tema, pero, este, las semanas posteriores, sí tenía el estómago bastante sensible, este, y bueno, pues ahí, como alimentación, pues más como controlando irritantes, baja en grasa, alta en proteína, bla, 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 este, café, alcohol, picante, ya sabes, ¿no? Como, como, esas medidas precautorias básicas, las llevé. Ahorita, pues ya estoy mejorcillo, pero, este, y ah, y el medicamento que me está haciendo subir de peso, ya me lo van a quitar, ya tuve cita médica, y, este, bueno, me dijeron, pues, esa vez que tuve cita médica, a ver, espérame, creo que en dos meses ya me lo van a quitar, pues ya, bueno, más o menos, para ver si ya me normalizo. Pues ojalá que sí, porque más allá del aumento de peso, pues sí, todas las complicaciones también metabólicas que puede llegar a tener por este aumento de grasa, ¿no? Diabetes, hipertensión, digo, estás joven, pero de todos modos, y ahorita sigues haciendo ejercicio, estás yendo todos los días, hacer al menos cardio. Pues ya, afortunadamente ya puedo, bueno, es que me dicen una cosa, me dicen otra, entonces estoy aquí como de aquí para allá, este, porque, a ver, mira, a mí él, cuando fui a la ortopedista, me dijo que podía entrenar, pero evitando cosas como que metieran presión a la mano, ¿no? Así como pecho, presas así de banca, etcétera. Y ahorita que estuve yendo a la fisioterapeuta, me dijo que yo pude, que ya podía entrar como, ahora sí, como si nada, de hecho que ya buscara como hacer esas acciones que me generaban dolor, que en este caso era como rodear la barra con el pulgar, y que ya buscara hacer eso precisamente, o sea, que no lo evitara, sino al contrario, porque me estaba comentando que podía generar como, Atrofia. Ajá, o como ciertas, como descompensaciones, como ciertas, es que no me acuerdo de la palabra exacta que me dijo, pero sí, como que podía hacer como ciertas mañas, no vamos a decirlo así. Entonces, este, ya ahorita ya estoy entrenando bien, ya estoy entrenando mis cuatro días a la semana con pesas, diario cardio, entonces, ya estamos del otro lado. Al menos ya puedo ser gordo y mamado. Exacto. Ahora sí. No, y aparte ya, si ya no va a durar tanto el tratamiento, y aunado a la alimentación, puede que al menos, al menos que te mantengas, y que no, que no sigas haciendo esto. Pues bueno, Arias, pues muchísimas gracias por compartirnos estos minutos con nosotros. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarnos? Pues, que valore su salud, porque yo uno cuando la pierde, es cuando ahí él, se empieza a hacer realmente la valora, ¿no? Es realmente yo creo que hasta un privilegio de cierta forma en estos tiempos actuales, que hay que atesorar y hay que procurar una buena salud, ¿no? Y no nada más física, sino mental. Este deterioro que he tenido en estos meses me ha pegado mucho en la parte anímica, lo tengo que decir así, creo que de hecho lo dije en el video. Y pues también cuando sea prudente ir a terapia y todo esto, pues que se quiten de tabús, que realmente procurar la salud en todas sus vertientes es lo que deben de hacer y a lo que los invito. Y sobre todo, que también tienes esta limitante de que no estás haciendo hacer ejercicio del todo, y al final el ejercicio también es una forma de mejorar la salud mental. Entonces, al bajar también ese rendimiento, puede, y está también bien demostrado que un exceso en la grasa corporal también aumenta el riesgo de depresión y ansiedad. Entonces, pues estaba sumando varios factores por ahí. Pero bueno, Aries, ojalá que pronto mejores. Te agradezco mucho estos minutos. Vayan a seguirlo, vayan a ver el video completo a su canal de YouTube. ¿Cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales? Estoy como Aries Terron. Aries como el signo zodiacal y Terron como Terron de azúcar. Perfecto, para que lo vayan a seguir y vayan a ver videos. Ya está subiendo tres a la semana, ¿no? Intento subir dos, al mínimo dos. Ya estoy más activo. Para que estén viéndolo y puedan seguir aprendiendo acerca de nutrición. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos, Aries. Bye. Un abrazo.